Bueno, muchísimas gracias. En verdad que a mí también me emociona, porque siempre es como un milagro. Uno ve el tronco pesado en bruto y poder sacar algo de eso es emocionante. Una niña aferrándose a un árbol sinónimo de, por favor no lo talen, no lo destruyan, presérvenlo, cuídenlo. Es el amor más puro, es la inocencia de una nena mezclada con el amor a la naturaleza. Porque los chicos, por naturaleza, aman los árboles, los animales. Y eso es lo que representa. ¿Salió como lo había soñado, como lo había pensado? Sí, 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 sí. Yo trabajé, trabajé y cuando logré darle la expresión que yo quería, ahí me entró una felicidad enorme. ¿Cuándo se terminó? ¿Hoy domingo a la mañana? No, recién la terminó. ¿Recién? Recién, sí, sí, sí. Y uno, ¿qué le pasa por la cabeza cuando termina una obra de esta envergadura? Digo, más allá de la emoción, saber que hay gente que la felicita, que la elogia, que la admira. Digo, hay un mimo al reconocimiento de tanto trabajo. Sí, y también hay esta cuestión de que la dejás, ¿no? Que yo la voy a ver mañana por última vez, capaz que vuelva después de algunos años. Pero uno deja un poquito de sí. Eso es así. Y también, cada vez que termina un simposio, un encuentro, una bienal, te agarra esa pena de dejar los amigos. Algunos los ves más seguidos y otros pasan años. Entonces también te agarra como una tristeza, ¿no? Bueno, Ricardo, felicitaciones. Termina en este instante la obra. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, conseguí terminar. Quedó buena, creo yo. Estoy muy satisfeito. Fue un gusto muy grande estar acá, de nuevo. ¿Cuántas horas trabajó por día? No, no mucho, más ocho, lo creo. ¿La escultura la termina como usted la soñó? ¿Cómo usted la pensó? ¿Cómo usted la diagramó? Más o menos. Tal vez si tuviese un poquito más de tiempo, se pudiese ousar más, hacer otras cosas a más. ¿Con qué madera ha trabajado? Algarrobo. ¿Es una madera que usted frecuentemente trabaja? No, no tenemos allá. Algarrobo no tenemos. Si hay algarrobo, está en un bosque que es protegido. ¿Esta es una madera dura? No, buena, buena. ¿Es buena? Buena, muy buena. Bueno, ¿y qué le dice? ¿Ha mirado seguramente la obra de otros colegas? ¿Qué le ha parecido? Claro, todas muy buenas. ¿Son muy buenas? Sí, son colegas muy experientes, ya mucho tiempo en la escultura. ¿Y cómo continúa la vida del escultor? Hoy están en la Bienal del Sauce. ¿Cuál es la próxima presentación que va a ser? ¿En qué lugar? Bueno, ahora cambia todo. Yo bebo con otro espíritu. Creo que antes y después de San Jerónimo. El escultor más joven de la Bienal. Felicitaciones, Yacimel. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Me he cansado porque las últimas horas del simposio ya no doy más. Estoy dando los últimos toques. ¿A qué hora comenzaste hoy domingo? Hoy a las ocho y media arrancamos. Fui el primero que caí porque ya quería terminarla. Y a las ocho y media arrancamos, sí. Y ahí paramos nomás una hora para comer y seguimos hasta ahora. ¿Y la obra quedó como la soñaste? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, la verdad que no esperaba hacerla tan bien porque nunca traje un tronco tan grande. Lo máximo fue la mitad. Todo es chico traje. Y al ser un tronco tan grande no me esperaba lograr algo así, pero sí, estoy contento con lo que pude hacer. ¿Las proporciones son impecables? Sí, eso es lo que más me gusta de la obra en sí porque tenía miedo de hacer una pata más larga o el cuerpo y pude lograr proporcionar todo el cuerpo, sí. Charlando con tu padre, ese escultor que estuvo en la primera Bienal, digo, ¿todas las familias del palo artístico? Sí, sí. Del lado de escultura, de ese lado de arte, yo soy el único que lo seguí y le fui copiando según lo que él hacía. Después toda mi familia, sí, bailan, tocan instrumentos, todo, pero del lado artístico, así, yo lo único, sí. Y esta obra, ¿queda también el patrimonio de los auseros? Sí, todas las obras quedan acá en plaza. Y sí, me gustaría llevármela porque me encantaba, pero sí, se la guarda acá. La última. ¿Qué es lo que viene para Yacimel Cucharzuc? Digo, ¿hay otra Bienal a la Vista? ¿Hay otro simposio en el horizonte? Bueno, sí, pero muy lejano. Mi viejo me avisó de un simposio que se puede hacer de a dos, que yo haría con mi papá, de cemento directo, que se hace en Tucumán o por ahí, pero no. Yo voy así, mandando cada tanto porque estoy estudiando, entonces mucho no puedo hacer, sí.